Ahora otro tipo de música tiene preparado, él con muy buena música, es una de las grandes figuras del 2011, nominado también al premio Lo Nuestro en el 2012, aquí les afirmo, nos canta Gerardo Ortiz, con el aplauso a ustedes. Aquí les presento una nueva propuesta, aquí les tenemos un par de respuestas, aquí les advierto que no somos huevo para trabajar, aquí les cruzamos fronteras de llena, aquí les afirmo que yo soy el huevo, aquí les menciono las reglas de plaza que te han de atacar, aquí les caminen derecho las patas, que luego te empiezan, son nada más atrás, el poder que reina el cartel de la juana que se debe respetar, aquí les demuestro, aquí les advierto, aquí les presento una nueva Tijuana, aquí en donde se esperan un par de batallas, aquí les advierto que yo tengo un mando y en cada palabra yo sé lo que hablan, aquí les afirmo que tengo el respaldo, aquí les afirmo. Que tengo el respaldo. Aquí les pelearemos hasta la muerte, aquí les cerramos un par de pendientes, aquí les dejamos bien claro el legado y no se ha de olvidar. Aquí les demuestro a mi equipo armado, aquí les tenemos hombres preparados, aquí no hay pretextos ni miedo en la sangre para ejecutar. Aquí les tenemos un pacto cerrado, que sienten muy fuertes y asociados, aquí les demuestro a mi equipo armado, aquí les demuestro a mi equipo armado y no se ha de olvidar. Aquí les demuestro, aquí les advierto, aquí les presento una nueva Tijuana, aquí en donde se esperan un par de batallas, aquí les advierto que yo tengo el mando y en cada palabra yo sé lo que hago, aquí les afirmo que tengo el respaldo, aquí les afirmo que tengo el respaldo. Aquí les mandamos un fuerte aplauso a Gerardo Ortiz.